y historias 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 los oyentes ahora en el cartel paranormal de la mega una historia de un oyente aquí estamos en el cartel paranormal de la mega otra hora más ya son las 9 52 minutos para este cierre de fin de semana inicio de una nueva semana espero que le vaya muy bien en sus proyectos en lo que tengan mente y aquí los saludamos en la producción polo rego y yo soy dani tres palacios el tripas acompañándolos a ustedes en esta noche mientras de pronto viajan mientras de pronto están estudiando simplemente con sus audífonos mirando el techo mirando el celular que se yo bueno noche de misterio al igual que domingo a jueves de 9 a 12 de la noche la mega buenas noches hola buenas noches hola quien habla liliana calderón liliana calderón liliana bienvenida y cuál es su historia bueno realmente pues tengo varias historias y lo que pienso siempre es que somos energía y que hay muchas energías que se mueven las energías pueden ser energías buenas energías malas correcto ok una fue que le sucedió a mi hermana ella estaba sobre la edad de los 15 años y sus compañeritas estaban más o menos octavo o noveno de bachillerato y empezaron a jugar con la huija sí entonces ellas se metieron al teatro del colegio y estaban ahí jugando en secreto cuando mi hermana llegó ellas ya estaban consultando estaban haciendo preguntas y ella se paró allí y empezó a molestar aquí en el valle decidimos a recochar estoy llamando desde palmira sí 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 bueno entonces ellas hicieron una pregunta cuál de todas las que está aquí se va a morir primero y la respuesta fue las hice más próxima a cumplir los 15 años entonces casi todas estaban próximas a cumplir los 15 años ellas tiraron la tabla y empezaron a gritar y a decir cosas se asustaron mucho bueno lo cierto es que eso fue más o menos como por ahí agosto o septiembre y en diciembre hubo un accidente y ahí se mataron dos niñas y entre esas iba una de las compañeritas de mi hermana y esa ya había cumplido los 15 años ellas quedaron con eso pues aterrorizadas y todo el tema y lo cierto es que mi hermana empezó a sentir que a ella se le perdían las cosas le escondían los cuadernos se le perdían se le volataban etcétera bueno siempre pensábamos que era destruido de ella pasa el tiempo ella se casa pero ella siempre está sintiendo que alguien la sigue que alguien la persigue siente cosas pero no le creíamos porque la verdad no está como en el cuento y bueno ya ella se casa y ella empieza a sentir que se le sientan en la cama y que tratan como de ahorcarla y ella empieza a desesperarse y dice no, yo siento entonces el esposo le decía pero pues que raro que o sea que tipo tiene bueno ya en la casa empezamos pues como a ver que ella estaba digamos que estresando demasiado con el tema conozco un amigo que su mamá era ella ¿cómo es que se llama? las personas médium los médium sí una médium entonces yo le conté le dije mira tenemos este caso mi mamá tiene una clínica llévala ya fuimos a esa clínica la llevamos pues él decía una clínica pero era como una finca y en esa finca habían artistas y bueno un sitio que jamás había visto yo porque a través de la media hacían pinturas ella dijo ella le hizo como imposición de manos a mi hermana nosotros fuimos el esposo de ella como dos hermanas más acompañarla y resulta que ella empezó y dijo tú tienes un espíritu burlón ¿alguna vez has jugado con la huisa? y mi hermana sí pues eso había pasado hacía como siete años atrás ¿correcto? ok entonces ella dijo mira lo que a ti te persigue es el espíritu de un hombre y es un espíritu burlón ¿tú qué sientes? entonces ella empezó a contar los cines aparecen las cosas se me sienta en la cama a veces llega tal el desespero que me toca tirarme porque yo siento que está siempre conmigo hay algo una sombra una energía bueno lo cierto es que ella lo primero que le dijo es que nunca más volviera a consultar a la huija obviamente eso no se había vuelto a hacer y que tenía que orar desde ahí ella bueno volvimos como dos veces más ella volvía y le hacía oración ya le dijo mira ya ese espíritu fue reprendido y ya me está contigo ¿cuál es el tema? hoy venía pues escuchándonos venía de Cali por la carretera por la recta es una recta muy oscura y siempre se han escuchado temas de que se te suben al carro yo nunca he visto la recta pero sí he visto y he vivido cosas muy cercanas a este tipo de cosas paranormales muy bien pues lo que usted nos acaba de contar impresionante lo de la tabla huija que precisamente tú lo hablaba con alguien el tema de la tabla huija que qué tan cierto es esto que si la tabla huija realmente atrae espíritus si nos puede comunicar con el más allá y sorprendente la historia de ella que las niñas jugando con la tabla huija la huija les haya dicho que pronto iba a morir una niña cerca de los 15 años y moriría una niña en un accidente pasado unos meses ahora quiero aclarar algo de la tabla huija al igual que muchos llamémoslos algunos lo llaman juegos la tabla huija sí está bien llamarla un juego ¿por qué? porque es un juego hoy en día lo cual Hasbro tiene los derechos de venta como un juego y ustedes van a las tiendas en Estados Unidos y todo y lo venden como un juego como vender el monopolio el tío rico el parqués venden la huija ahora yo soy de los que creo que la tabla huija no es la que tiene el poder de comunicación ¿qué hace la huija? interpretar lo que el fantasma lo mejor quiere decir pero la huija no es la que nos trae la mala suerte o los demonios y eso no lo que nos trae estos seres es el solo quererlos invocar la huija es como el papel y el lápiz para que el fantasma pueda escribir lo que nos quiere decir que si esto sucede jamás se ha podido comprobar jamás se ha podido comprobar que la tabla huija o que a través de una tabla huija lo fantasma hable por eso lo venden hoy para niños de seis años en adelante se imaginan ustedes que esto estuviera comprobado que esto al destapar el otro demonio la cantidad de demandas que habría esto no se ha demostrado pero ahora bien yo creo que lo que le ha pasado a mucha gente porque hay muchos testimonios es que han querido invocar espíritus y a lo mejor sí el espíritu toma en ese momento esa posibilidad ese tablero que trae las letras trae los números trae el sí el no la luna el sol y decir algo a través de ella eso puede pasar a lo mejor cada quien tiene su experiencia eso es como el que pone el celular en grabadora de voz y empieza a decir hay alguien aquí me quiere decir algo y así como a esas niñas tal vez creyendo en la historia le dijeron una tala huija a uno en el celular se lo podría grabar una voz del más allá una psicofonía claro hay personas que dicen no es que se desgasta mucho el fantasma para grabar una voz entonces le queda más fácil la tala huija o le queda más fácil un péndulo o le queda más fácil el cuaderno de espiral cantidad de de cosas que se han inventado supuestamente para hablar con fantasmas pero repito para mí no es la tabla lo que trae el fantasma para mí no es la tabla lo que es maldito yo tuve una tala huija hace años en mi casa y pues no pasa nada pero ahora las ganas la voluntad y la fuerza que uno quiere tener en el momento para invocar algo yo siempre he dicho si usted quiere invocar un fantasma no hay aparato o juego de mesa que exista para esto no lo único que usted necesita para invocar a alguien es quererlo hacer ahora bien que no hay respuesta en el 99.99% de los casos no hay respuesta porque sería muy chévere uno estar acá y decir bueno mamá ¿quieres hablar conmigo? y que ahí mismo sí y fuera por celular por tabla huija o algo pues eso sería espectacular pero eso no pasa ¿qué le ha pasado a gente? según cuentan sí pero entonces yo quiero concluir algo no es la tabla lo que es lo malo ni lo que va a traer el demonio o sea la casa ni nada el solo hecho de querer invocar un espíritu ya está abriendo esas puertas ¿a que la tabla sirve como papel y lápiz? sí lo igual que una grabadora de voz lo igual que cualquier cosa que usted quiera usar cualquier cosa que usted ponga hasta una vela encima de una mesa y si se la apagan entonces le están respondiendo sí entonces hay alguien aquí y si la vela se apagó pues le están respondiendo entonces que se ha cogido la tabla para que los fantasmas puedan hablar a través de ella y entenderles mejor lo que quieren decir y que se ha movido y que ha hablado a través de ella sí ¿por qué no? pero recuerden algo es las ganas de querer invocar algo como lo hicieron estas niñas de esta historia que se reunieron tal vez algunos dicen a molestar o algo pero sorpresa si había de pronto un fantasma en ese momento y les se comunicó a través de un tablero que tiene unas letras se hubiera podido comunicar a lo mejor a través de una grabadora de voz qué sé yo pero interesante la historia para los que son amantes de la tabla hueja y todo esto y de todos estos instrumentos llamémoslos así en teoría para hablar con el más allá pero repito que esto esté comprobado no que se haya comprobado que la tabla hueja sirve para hablar con fantasmas no no hay nada porque repito yo tendría una para hablar entonces con mi mamá todos los días y sería fabuloso no qué tal uno eh mamá será que mañana si viajo o me puede pasar algo no o sí pero eso no pasa pero que si hay personas que les ha pasado tal vez y por eso cuentan su historia y su experiencia así como esta historia fuerte donde las niñas se pusieron a invocar espíritus usaron la tabla para que ellos a través de la tabla hablaran y oh sorpresa que les dieron que una iba a fallecer cerca a los 15 años y sucedió pasado unos meses esto es real esto sucede cada quien puede sacar su propia conclusión antes de ir con otra historia la línea que ustedes pueden llamar al 601 288 4218 601 288 4218 siempre hay noticias paranormales siempre están sucediendo cosas paranormales en el mundo y bueno Esteban Cruz es el encargado el invitado en el cartel paranormal de traernos siempre esa noticia paranormal del momento ya venimos con otra historia Hay cosas que sencillamente no se atreven a contarte aquí si te lo contamos si te lo contamos la noticia paranormal del momento en el cartel paranormal de la mega si existe un lugar lleno de misterio y de temas paranormales es Egipto un país lejano en el norte de África en donde surge una de las civilizaciones más importantes de la historia el hogar de las famosas pirámides las tres pirámides de Giza que todavía se alzan en el horizonte del desierto del Sahara Egipto es el lugar de los sarcófagos es el lugar del río Nilo y también el lugar de las momias y hoy les voy a contar la historia de una momia que nos va a poner los pelos de punta porque es una noticia que le dio la vuelta al mundo hace pocas horas y que realmente desafía nuestro entendimiento del pasado de ese pasado lleno de extraños misterios que incluso desconciertan a los científicos porque mi nombre es Esteban Cruz Niño arroba cruz escribiente y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio para analizar las noticias más importantes de lo paranormal aquí en el cartel de la mega sucedió hace muy pocas semanas algunos de los investigadores más importantes del ministerio de investigación de cultura egipcia del Cairo descubrieron algo muy raro en una momia preservada desde hace dos mil años imagínese hace dos mil años estas personas estaban vivas y cuando fallecieron les sacaron el cerebro por la nariz les abrieron el cuerpo y les sacaron todas las tripas y las metieron en antiguos tarros o almacenamientos desechaban sal de natrón que era una sal especial para que se secaran y luego les colocaban vendas una a otra vendas que envolvían los cuerpos como las películas esas películas de terror acerca de momias saben que esas vendas tenían inscripciones encima saben que esas inscripciones que tenían esas vendas de esas momias eran mágicas eran para defenderse de la brujería eran para viajar al mundo de los muertos también hay un libro muy famoso que se llamaba el libro de los muertos que se colocaba al lado de las sepulturas al lado de los sarcófagos para que las personas cuando viajaran al más allá lucharan contra esas criaturas del inframundo pero los del ministerio de investigaciones arqueológicas de Egipto encontraron que había una momia muy rara al comienzo pensaron que era un hombre y que tenía un cuerpo muy raro un cuerpo extraño no era como todas las momias tenía una cierta protuberancia parecía que no lo hubieran modificado con los ritos adecuados parecía que esa momia era especial entonces la llevaron a un aparato de tomografía axial computarizada dedicado a investigar cómo son las momias por dentro sin abrirlas y lentamente en la pantalla de un computador vieron lo imposible la momia no había sido preparada como las demás no la habían abierto al cadáver no lo habían rajado en vida como hacían antes no le habían echado los mismos químicos porque se veía completamente diferente y había algo muy raro en el centro de la momia una protuberancia empezaron a ver la imagen en el computador empezaron a limpiarla a pasarle filtros y lo que descubrieron era increíble lo que parecía ser un tumor de repente tenía forma de bracitos de piecitos tenía cabecita y de la cabecita salían dos burbujas grandes y eran dos ojos y una nariz señores la noticia es que los investigadores encontraron un feto dentro de una momia y la imagen es abrumadora nunca antes se había encontrado una momia con un feto adentro pensaban que era un hombre y creían que era la momia de un hombre que tenía alguna enfermedad en el abdomen pero no después de análisis descubrieron que era la momia de una mujer y que tenía repito un feto gestante y que tenía dos bracitos dos piernitas y una cabeza lo interesante que dicen los científicos es que hicieron todo un proceso todavía desconocido los antiguos egipcios para momificar este cuerpo para que se viera distinto para que fuese un cuerpo que guardase la momia de otro adentro como si el verdadero sarcófago de la momia del feto fuera el cuerpo de la madre todavía no sabemos por qué lo hicieron pero sabemos que alrededor de este cuerpo habían un montón de inscripciones mágicas y hechicería ¿quiere ver la imagen de ese feto momia que encontraron dentro de otra momia quieren ver esos bracitos y piernitas y ver la noticia entre ya mismo y véalo en mi twitter que es arroba cruz escribiente esteban cruz niño usted busca en instagram esteban cruz niño arroba cruz escribiente y ahí les voy a colocar la imagen del feto momia en las historias en instagram y en twitter como arroba cruz escribiente si le gustan estas narraciones es muy fácil que escuche más entre ya mismo a youtube y busque audios de cruz escribiente los audios de cruz escribiente en youtube lo encuentra ya mismo se suscribe ahí y ahí mismo está y dentro de poco va a salir un libro que va a cambiarlo paranormal en colombia es un libro que usted tiene que tener que va a hablar de los secretos de la brujería de este país de como políticos de como en la guerra de como han hecho brujería y como se ha hecho en muchos lugares de colombia de forma conspirativa la verdadera conspiración de la brujería en colombia todavía no les puedo dar el nombre el 14 de febrero se sabrá el nombre de este nuevo libro que usted tiene que tener sin embargo por ahora hay otro que se llama expedientes x colombia expedientes x colombia vaya a cualquier librería y diga quiero expedientes x colombia y se lo muestran los libros de esteban cruz son los que debe tener si le gusta lo paranormal muchas gracias don daniel tres palacios por invitarme esta noche para estar con ustedes aquí en el cartel de la mega comunícate con el cartel paranormal con el cartel paranormal 601 288 4218 601 288 4218 y 601 287 9731 601 287 9731 comunícate con el cartel paranormal las líneas están abiertas para ti en el cartel paranormal de la mega jumlah de la mega 200 de la